Caja de dulces Hoy vamos a aprender cómo hacer nuestras propias cajitas para los dulces. Primero vamos a cargar nuestro troquel que fue hecho en Adobe Illustrator. Ahora vamos a cargarlo en la versión SVG y vamos a terminar de hacerle los ajustes para poder cortar y poder hacer los dobleces necesarios. Primero, ya que hemos exportado correctamente nuestro troquel, vamos a separarlo porque aquí veremos las líneas que son para los dobleces y tenemos la capa para corte. Si cerramos todos los grupos de líneas que vienen en este troquel, podemos notar que la última capa es la de corte. Apaguemos este layer para que veamos que las demás líneas simplemente son para el doblez. Entonces, vamos a seleccionarla todas y vamos a darle a Attach, que está al final del panel del layer. Luego, vamos a aplicarle la función de Score. Con esto, ya tenemos listas las funciones Score y Cut. Sin embargo, vamos a prender el layer y vamos a unir ambos para que se puedan leer todo en el mismo panel del mat. Seleccionamos y damos Attach. Ya estamos listos para construir. Aquí vemos que vamos a necesitar un mat de 12 x 24 pulgadas. En la descripción les dejo el link para comprar este vector. La rueda viene con un sistema adaptable de una o dos líneas. El lápiz, que lo conocemos de los modelos anteriores de Cricut, se coloca en el lado auxiliar de la máquina. Sin embargo, el Score Wheel o la rueda se coloca en el lado de la herramienta, donde también se colocan las cuchillas de cortes. Nosotros seleccionamos el material en nuestra plataforma y podemos ver que ella nos indica que pongamos la de dos líneas. Ahora hacemos el cambio para colocar la cuchilla de corte y va a cortar. Esto es con una Maker. Si vamos a utilizar cualquier otra de las máquinas de Cricut, podemos simplemente seleccionar Stylus y listo. Ahora vamos a armar nuestra cajita. Doblamos todas las partes, pegamos la parte del lateral y podemos cerrar, como en el video anterior que les indico aquí debajo. Ahora estamos viendo la comparación. El lado derecho es hecha con la rueda y el lado izquierdo con el Stylus. ¡Gracias!